El 5 de diciembre tenemos elección de renovación total de autoridades, es decir, comisión directiva, congresales nacionales, paritarios locales y comisión revisora de cuentas. Y bueno, ya estamos en periodo de la presentación de listas. Nosotros hicimos nuestra reserva de nombre y color y ayer también hubo compañeros de la lista multicolor que también hicieron lo mismo, así que seguramente vamos a tener elección el 5 de diciembre. Esta última gestión ha sido bastante positiva para nosotros en cuanto a lo local. A nivel nacional estamos en la media de todos los trabajadores de todos los sindicatos peleando por sostener las conquistas de los últimos años, defender nuestro convenio colectivo de trabajo y pelear por el tema del salario y resguardar los puestos de trabajo. En la última acta de paritaria tiraron en la mesa de discusión el retiro voluntario y un pago por presentismo que nuestra federación lo rechazó en forma automática y dijo que de eso no iba a hablar. Dos temas fundamentales en nuestra campaña. Uno va a ser el tema de la capacitación, sostener e incrementar la capacitación del personal no docente, sostener por lo tanto los puestos de trabajo. Y vamos a poner mucho hincapié en el tema de nuestra obra social. La obra social de rama de actividad que es la OSFATUM, que durante mucho tiempo no se implementó aquí en La Plata, pero desde hace 3 años pudimos incorporar a esa obra social como una nueva opción para los trabajadores no docentes. Entendemos que es una obra social nacional, de rama de actividad, tiene presencia en casi todo el país, donde hay una universidad nacional está nuestra obra social. Entendemos que es mucho mejor que las otras opciones, incluso tiene un menor costo. Apostamos que los compañeros nos sigan acompañando como estas últimas gestiones. ¡A la duda! Tal vez. Vale. Por verano,